Esta canción La que decía que yo te amaba La que sentía La que cantaba Nuestra canción La que bailamos muy apretados Todo el verano Enamorados Es mi regalo amor para que siempre amor Cuando lo escuches y recuerdes Venga cerca Es mi regalo amor para que siempre amor Cuando me vaya Quieras que vuelva Esta canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Esta canción La que llorar a veces Y así Cuando decía Por siempre mía Una Una oyente Llamo Para Yo quiero decirles que Que se va a cometer un crimen Un crimen contra una mujer embarazada Y yo No sé cómo pararlo Eso es ¿Le parece familiar? A mí también me parece conocida Creo que está complicando las cosas Inspector Todo está muy clarito Verónica quiso matar a mi esposa Y le salió mal Es posible Es muy posible Pero ella tenía un cómplice Ya escuchó la grabación Bueno, pero a lo mejor Fue la misma Verónica Sí, sí La misma Verónica Cualquiera puede distorsionar la voz Con un pañuelo Pero Me temo que ella estaba apoyada Por alguien del banco Primero Porque según la secretaria Ella sabía lo que iba a pasar Porque Verónica llamó aquí Y confesó todo Segundo El encargado del service Del ascensor del banco Desapareció del mapa Él pudo llevar a cabo el homicidio Por eso me parece Que el cómplice de su nuera Está aquí dentro, Mantelloni Adentro de su propio banco Ay, tesoro Espero que te guste el nuevo cuarto Lástima Que no tiene ningún sentido Estar cerca de Iván ahora No, no No tiene ningún sentido Si él está perdidamente enamorado De la madre de su bebé Yo te dije Te dije que Iván No iba a llegar al casamiento Ay, mi amor Bueno, ya que no me puedo divertir más con Verónica Lo voy a tener que hacer con vos, muñeca Con vos ¿Qué haces acá? No te da vergüenza Recién se murió mi hija Y ya te estás revolcando con una prostituta No la llames prostituta Está bien, Reinaldo No, no, está bien un cuerno Ella es Sonia Y tu hija sabía perfectamente de su existencia Mucho más allá de todo lo que yo la quería a Puchita Ay, please No me la llames Puchita Sonia supo darme lo que Verónica jamás me dio No vuelvas a insultarla Y jamás se te ocurra acercarte a tu nieta si la querés Mi nieta, sí Mi hija ¿Tu hija? Perdón, tu amante sabe que... Sonia sabe toda la verdad Y te pido que te vayas, te lo suplico Si de veras querés a tu nieta, déjala en paz Nunca creé en esas cosas Pero ahora sí creo Que en mi vida anterior Yo debo haber sido Cleopatra La reina del Nilo Sí, porque me veo rodeada de muchos hombres Pero siempre fiel a mi Marco Antonio Marco... Marco Antonio... Marco Antonio debería ser el nombre de algún personaje de telenovela, ¿no? ¿No te imaginás? Marco Antonio, no voy a ser tuya nunca No, no, no Tanto rezarle a San Antonio Y ya ves, tienes dos galanes detrás tuyo Un momentito, un momentito Porque yo ya tomé una decisión Ya lo tengo decidido Martín se perdió la oportunidad de su vida Se la perdió Y acá está la traidora Sí Por culpa tuya pasó lo que pasó Yo le juro que lo que dijo el policía ese... No, ¿qué policía? No me cambies de tema, chiquita Ningún policía Estamos hablando de Martín, de mi ex Yo no lo quiero más Acabo de decidirlo Te lo regalo Armo un paquetito con él Lo envuelvo Le pongo un moñito Y no lo quiero ver nunca más ¿Vos escuchaste lo que dijo el inspector? Te hice una pregunta, Valery ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, consej, consejados sentimentales Por favor No Corra, ¿sí? Hágame un lugar Va ¿Qué piensa hacer? ¿Con qué? No sea garzoso Usted sabe muy bien lo que yo quiero decir Bueno He estado pensando seriamente en irme al Tíbet Y meterme en un convento de monjes cerca del Himalaya No te rías, no te rías No te rías No te rías, que estoy hablando en serio Acabo de ir al cuarto de Gabriela Porque tenía que cambiar las sábanas Y estaba llorando Se pelearon, ¿no? No, yo no me he peleado con nadie Simplemente que me he dado cuenta que Gabriela está loca Anoche me hice una escena injustificada Ay, por favor Todos estamos locos en esta casa Y usted también Usted también O me va a decir que realmente sabe de quién está verdaderamente enamorado ¿Eh? Hágame un favor Una vez yo le pedí que aclarara las cosas con Nene Y que hablara con ella Bueno, ahora le pido lo mismo Pero con Gabriela Hable con ella Ponga las cosas en su lugar Ay, Conce Estamos esperando tu respuesta ¿Qué pasa? ¿Soy una asesina ahora? Nadie dijo eso Pero actúa como si tuvieras cola de paja Lo que pasa es que ustedes me están acusando sin razón No, no, nadie te está acusando de nada Estás muy nerviosa, chiquita Yo no estoy nerviosa Ustedes me ponen nerviosa El policía ese me pone nerviosa Me extraña, Gervasio Usted me conoce desde que yo era una chica ¿Cómo puede dudar de mí? Nadie duda de vos Entonces, ¿por qué no dejamos todo este asunto como está? Ya pagó Verónica con su vida por todo esto Por favor, no me metan en este asunto Por Dios, no me metan Inspector Juarros Me dijeron que usted está a cargo de la investigación de la muerte de Verónica Manteloni Yo soy la madre Toma asiento, por favor Vine a quejarme, inspector Por la forma en como está llevando a cabo el caso Bueno, pero también... Mi hija no pudo matar a nadie Sí, no, no... Mi hija era una muchacha encantadora, ¿sabe? Sí, pero lo que pasa es que... Inspector, ella fue víctima de un complot Querían matarla y robarle a su bebé Bueno, tranquilícese ¿Cómo quiere que me tranquilice si le estoy hablando de la muerte de mi hija? Está bien, está bien Lo que usted dice es una posibilidad que no descarto Perdón Inspector Juarros Homicidios ¿Qué? Sí, sí Bueno, muy bien, perfecto El juez también piensa como usted Tengo una orden de detención para la presunta asesina de su hija Claro que te quiero, Gabi Entonces, ¿por qué demonios? Nos estamos lastimando todo el tiempo No lo sé No lo sé Anoche no quise agredirte Y yo no quise agredirte esta mañana Cuando te vi con Nené y la beba de Reinaldo Gabi Yo creo que lo mejor va a ser que en serio cortemos esta relación No quiero decir con eso que no te quiera, que no te ame Sino que Yo creo que necesito estar solo Los dos lo necesitamos Este ha sido un año Difícil para mí He vivido muchas emociones He vivido Mucho amor Mucho dolor Y te confieso que lo único que pienso ahora es en mi hijo Quiero que nazca Y después entonces quiero pensar Que siento por ti, que siento por Nené Pero ahora solo quiero que nazca mi hijo Gabi, necesito esta tregua Necesito un poco de paz después de tanta guerra que he vivido ¿Te parece? Yo voy a seguir soñando con mi vestido de novia Y salir de tu brazo De la iglesia ¿De quién es esa naricita? ¿De quién es esa naricita? Es mi amor ¿Vio? Al final Todo salió mejor de lo que yo pensaba La arpía muerta Y dejó una beba hermosísima Para que mi hijo pueda jugar Pueda divertirse Sí, mi amor Porque usted sabe que va a tener un primito Va a tener un primito que la va a querer mucho Romina ¿Qué hacías con mi hija vos? Venga chiquita ¿Tú hija? Sí, mi hija Y te pido por favor que no la saques más de su cuarto No, lo que pasa es que se había hecho pichi Y la quise cambiar Nada más que eso Mira Romina, vos con tu vida haces lo que quieras Pero te pido por favor que no te vuelvas a acercar a mi hija Sin mi permiso, ¿ok? ¿Qué pasa? Sos un desagradecido Encima que me preocupo por ella que la cambio ¿Qué pasa? ¿Que tengo la peste acaso? No, no, no tenés la peste No tenés la peste Pero me das un poco de miedo Y no quiero exponer a la nena ¿Está bien? No quiero Parece un beso de despedida No, no lo es Vamos a seguir viviendo juntos Y aguantándonos todo lo que sentimos Voy a esperar todo el tiempo que haga falta Te prometo que no voy a presionarte Pero Hoy te pido que nos quedemos acá a la tarde Que me abraces Que me beses y que hagamos el amor Puede ser la última vez La señora Nene Está adentro Esa basura me las va a pagar Usted se queda acá Es mi hija la que murió ¡Mi hija! Señorita, ordene a la gente de seguridad Que controle cualquier tipo de escándalos ¿Qué son esos vistos? ¿Qué hace aquí, inspector? Malas noticias El juez ordenó su detención ¿Qué? Se la acusa de autora del homicidio de Verónica Manteloni ¡Asesina! ¡Asesina! No, yo no tuve nada que ver ¡Sí! ¡Fuiste vos! ¡Vos la mataste! ¡Así que no te hagas la víctima, eh! ¡Bueno, basta! ¿Qué pasó, Juarros? Tengo que acatar la decisión del juez Hay muchos indicios que la comprometen Fue ella la que llevó a la oxisa al lugar del crimen No, Verónica me llevó a mí ¡Cállate, cretina! Por otro lado, había mucho en juego Hablo de su herencia, Manteloni La señora Verónica siempre se negó a hacerse un estudio Para determinar el sexo del bebé Así que si lo perdía ¿Quién iba a ser la heredera segura? ¿Por qué la mataste? No, yo no la maté Eso lo va a decidir el juez No vas a decir nada Pensar que cuando te conocí Pensé que eras esa clase de tipo Que cuando termina de hacer el amor No me das caso, nada No, ahora termina de decirme lo que me ibas a decir Ay, pensé que eras esa clase de tipo que dice ¿Te gustó? Estuve bien ¿Cómo disfrutás conmigo? ¿Y ahora qué piensas? Que me equivoqué Que los dos nos equivocamos Ay, por eso Por eso yo no quiero lastimarte Ni quiero lastimarme Por mucho tiempo pensé que para ser un verdadero hombre Tenía que tener las mujeres más hermosas cerca de mí No importaba si era una, si eran dos, si eran tres ¿Y ahora? ¿Qué pensás? Ahora pienso que no puedes correr dos liebres al mismo tiempo Pero esa frase te la di yo ¿Ah, sí? Eso es ¿Cómo te sientes tú? Bien No me pidas que salte de alegría La verdad que las despedidas No me ponen bien Bueno Me voy a dar un baño Ya vi Sí, ya sé que me pediste que no me metiera Pero... Pero nada, tío Muy bien, pero nada Este viejito se come la lengua Tío Yo estoy muy feliz de que te ocupes de mí En serio Pero es mi vida Yo a Juan Cruz lo elegí así, con todo lo que tenía adentro Y todo lo que tiene al lado Sí, todo lo que tiene al lado también Con esa exesposa, con toda esa familia Con todo, pero ¿sabés por qué? Porque cuando estoy con él me siento muy bien, nada más ¿Qué pasó, Feli? ¿Te traigaste un payaso? No Tío, no te vas a ofender, ¿no? Me vino ¿Quién vino? Andrés El que viene una vez por mes Está hablando de la menstruación Ah, nena, qué boquita Ay, el tío se nos pone colorado Sí, verde y violeta y azul y... Menstruación no es ninguna mala palabra, tío Es una cosa que nos pasa a las mujeres todos los meses Y te aseguro que para mí, en este momento Ay, es un alivio Hay que llamar las cosas por su nombre O preferís que diga Me vino el asunto o la cuestión Bueno, veo que ahora vas a poder dormir tranquila, ¿no? Eh, no Todavía no Tengo que esperar tres meses para hacerme el análisis del SIDA ¿Y ahora qué? Me va a poner las esposas y me va a llevar Vamos, ¿qué espera? Quiero que demuestre su inocencia ¿Qué espera, inspector? ¿Que siga tirando gente por los huecos de los ascensores? Nene ¿Qué, Valeria? Nene, perdóname Yo quería tener a Iván libre Verónica tramó todo esto Y yo la ayudé Ella te quería matar a vos Y yo la ayudé Va a tener que acompañarme usted también Pero si le está diciendo No soy yo el que la va a juzgar Por favor Una farsa Tu familia siempre fue una farsa Muy bien, muy bien Se está despertando ¿Está lista el agua, Juan? Ah, sí ¿Está lista, Juan? Porque se está despertando ¿Y ahora qué hago? ¿Le ha hecho acá en la mamadera? No, no, porque está muy caliente ¿Tiene que estar tibia? Pero no sé cómo la tenés que enfriar Bueno, ¿qué hago? Le pongo un hielo, la meto en la heladera ¿Qué hago? No, es que va a tener hambre Se va a despertar No podemos esperar tanto tiempo No sé, no sé, no sé ¿Cómo que le estás poniendo el pañal al revés? No como al revés Esto está para adelante De los muñequitos para adelante ¿O no? ¿Seguro? ¿Está perfecto? ¿O no? ¿Sí? Ay, Dios mío Los hombres, los hombres Son todos iguales Se crean problemas Que después tiene que ir una Y solucionarlos ¿Qué es lo que pasa, Betty? ¿Qué pasa? Que apareció Martín Así, de la nada Y está Julito ahora Entonces quieren pelear Se van a matar unos y otros ¿Yo qué hago con el sentimiento de culpa? No me van a querer confesar ningún cura No sé ¿Dónde está Mauricio? Creo que salió Comunicame ya mismo Con el Ministerio de Justicia ¿Qué pasó, papá? Nene está presa La acusan de la muerte de Verónica ¿Cómo es eso de que viniste solo? Nene está incomunicada Ya te lo dije Hay que esperar que el juez se expida ¿Pero quién es ese juez de mala muerte? Es un juez muy duro ¿Y tus contactos? ¿Tu gente? Estamos en un año electoral Nadie quiere salpicarse Con una cosa de estas Sí Pero Te comprendo, Gervasio Sé que Sería muy triste Que nuestro nieto Nazca En la cárcel No es eso lo único triste Sí No es eso lo único triste Es cierto Está de por medio también El apellido Esa muchacha se llama Manteloni Tampoco es eso No quiero que Nene sufra Me asusta que digas eso Nene Ay Nene Es muy especial No se merece esto No se lo merece Mi hijo está creciendo En la cárcel Hagan algo Por favor Saquen a mi hijo De la cárcel Sáquenlo En la cárcel Amén. Amén. ¿Y este papelerío? ¡Corra! ¿Eso quiere? ¿Pero qué es esto? ¿Eh? No me ha sido posible hilar tres palabras para escribirle a Nene. No sé. Y bueno, gracias a Dios se lo va a poder decir personalmente. Así que levanté el ánimo. ¿Y quién me borra estos tres meses de dolor? ¿Y a Nene? ¿Qué ha sido lo que más ha sufrido? ¿Quién le hace olvidar todo esto? No, pero no, no, no es así. No es así. Ahora hay que mirar para adelante. Eso es lo mejor para el chico, para Nene, para usted. Solo mirar para adelante, querido. No, yo ya le dije una vez que no necesitaba dinero. Sí. Disculpe esta manía mía de demostrar el afecto con dinero. ¿Un trago? No, no, no. Tampoco. Eh, don Goyo. Lo llamé porque... es hora de... zanjar nuestras diferencias. Claro. Usted es mi yerno. No, no es precisamente por eso. Ahora que se hizo justicia con Nene... me gustaría que nuestro nieto... tenga a sus abuelos juntos. Hay que mirar para adelante. No digo amigos, pero sí, este... usted me entiende lo que quiero decir. Le entiendo perfectamente. ¿Y... está de acuerdo? Sí. Bravo. Bravo. Gracias. por el nieto. Quisiera olvidarme de todo esto lo antes posible. ¿Y se puede olvidar? Mira, no sé si se podrá olvidar. Lo que sí quisiera es no seguir hablando de... de la cárcel. Sobre todo ahora que está por llegar el momento de... Ay. Ay, el principito me contestó. ¿Qué pasa, Nene? ¿Qué haces? No te pongas nerviosa que yo voy a solucionar todo. Voy a llamar inmediatamente a la clínica. Sos un loco, Iván. ¿Tú eres un loco? ¿Por qué? Llama a una ambulancia. Llama a una ambulancia para que venga inmediatamente. Iván, solo fue una patadita. No es una contracción, de verdad. Nene, ¿estás segura que no es una contracción? Porque si es una contracción y son regulares, tenemos que revisarla, tenemos que... Ey. ¿Qué? ¿Estuviste estudiando? Sí. Un poco. De esa forma podía sentir que... estaba cerca de ti. Lástima que... Lástima nada, Iván. Gracias a Dios que estoy afuera. Porque si ahora... ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora que está por nacer nuestro hijo... vas a poder cuidarme. Y estar al lado mío. Concepción. Espere. Señor. ¿Qué le pasa conmigo? Que casi ni me habla. ¿Por qué? ¿Hay algo que no hice correctamente en mi trabajo? No me refiero precisamente a eso. ¿Hay algo que podamos hablar usted y yo fuera del trabajo? Diga de una buena vez... lo que tiene atragantado. Muy bien. Usted lo quiso. Usted va a convertir en un charco de sangre el momento más feliz en esta casa. ¿De qué está hablando? Vamos. Sé muy bien que usted sigue con la idea de matar a Nené luego que nazca ese chico. Bueno, basta. ¡Basta nada! Ahora sigo hasta el final. Su madre... Su madre... Su madre nunca supo cómo murieron sus dos mujeres. Pero desde allá arriba estoy segura... que sabe muy bien lo que usted está tramando. Se equivoca. Ella me lo sugirió... Las dos veces... Dios mío... Fue una especie de maldad. ¡Qué horror! Y no me mire con esa cara. ¡Usted lo sabía! Y se cayó la boca. Es cierto. Es cierto. Dios mío, perdóname. ¡Ay, perdóname! Pero se acabó. Esta vez no me voy a quedar quieta. Voy a hacer lo imposible para que usted no le haga daño a Nené. Máteme a mí si quiere. Pero la buena de Conce... ahora es capaz de cualquier cosa, ¿me entiende? ¡De cualquier cosa! Ya le terminé la canción a nuestro hijo. Se le terminé durante estos meses. ¡Uy! ¿Sentiste esa patada? Claro. Te está contestando el Nené. Va a ser conversador este hijo tuyo. Y peleador como la mamá. ¿Con tal de que no sea mentiroso como el papá? Fue un chiste. El mismo día que te llevaron a la cárcel, corté con Gabriela. Ay, Iván, por favor. No, te lo quiero contar para que lo sepas. Lo hice... Lo hice porque te amo. Y porque siento que a ti te pasa lo mismo. No, Iván. No creo que corresponda. Yo soy la esposa de tu papá. Por favor, no me mientas. Nunca se besaron. Ni siquiera se miraron con ternura alguna vez. Ay, Iván, me parece bien que... que vengas conmigo a la partera, al monitoreo y... y que estemos juntos, si tú quieres, en el parto. Porque es tu hijo y tenés el derecho. Pero no me pidas que te ame. Y que olvide todo lo que pasó entre nosotros. Eso no, Iván. Otro que me dice que no. Que es muy poco tiempo para armarlo todo. Decime, papá. ¿No conoces a algún profesional... que pueda matarla a Nené durante el parto? ¿Te estoy hablando? Estoy pensando. Y por favor, habla más bajo. Pensar, pensar. No podemos seguir pensando. Hay que actuar. Tenemos la fecha encima, papá. Mirá, Romina. Va a ser mejor que Nené... sobreviva unos días al parto. ¿Y sabes por qué? Para que Gervasio meta la pata... y sea él quien la mate a Nené. Así nosotros... trucamos un suicidio... lleno de culpa... del flamante abuelo. Me gusta. Sí, sí. Es decir, nosotros... libres de culpa y cargo. con el hijo... y la fortuna en nuestras manos. Muy bien, papá. Muy bien. Ay, papá. Llegué tarde a tribunales, papá. Como siempre, llego tarde a todos lados. La declararon inocente. Bien, papito. Bien, papito. Venía escuchando la radio en el taxi, papá. Te lo juro, no lo podía creer. Pero, ¿por qué no? Si tú no le... Papá. Y bueno, pero así como la metieron presa... qué sé yo. Ay, qué lindo. Papito. Sí. Séntate, séntate. Yo te sirvo algo. Anda, anda. Séntate. ¿Qué querés tomar, amor? Dale, séntate. Cuando vos decís así... es que tenés una noticia terrible. No, esta vez no. Papá, ¿a qué no sabés por qué llegué tarde? Prefiero no imaginarlo. No, no es eso que estás pensando, papá. Conseguí un nuevo trabajo, papi. No, pero no es en un nightclub, papá. Decímelo despacio, por favor. Está bien. Papi. ¿Estás preparado? Voy a trabajar en un programa de televisión. Sí. ¿Viste esas chicas que se ponen detrás del conductor? Que bailan y ponen caras. Voy a ser secretaria, papi. Bueno, no, no. No está mal. No, arquitecta no soy. ¿Te parece que Toscanito se va a sentir orgulloso el día que me vea? Gladys, para que tu hijo se sienta orgulloso por vos, hay una cosa que hace falta. ¿Y te duele mucho cuando te agarran esas contracturas? Contracciones es lo que le da a uno, no contracturas. Bueno, eso, tío. Bueno, un poquito debe doler, pero no sé cómo es. El hijo de uno que se está preparando para venir. ¿Y qué hace? Se viste, se peina. Ay, no seas tonto, Toscanito. Tú sabes muy bien cómo vienen los bebés al mundo. Más bien, tía, te estaba cargando. Me acuerdo el día que me preguntaste cómo se hacían los bebés. Y yo te mandé a hablar con tu abuelo. Me gustaría haber tenido un papá para que me contestase. ¿Estás lista? Ya. Tenemos turno con el monitoreo y además hablé con la partera para que te enseñe algunos ejercicios prenatales. Me parece muy bien, Iván. Vamos a empezar a recuperar algo del todo el tiempo perdido. Chao, vamos. Chao, tía. Vamos. Es hermosa, ¿eh? Sí, es hermosa. Bueno, ya que está dormidita, su tío Juan Cruz se la va a llevar al cuarto, ¿ok? Bueno, despacito, ¿eh? No, no es si se despierta, yo me encargo. Despacito, ¿eh? No te preocupes, yo la... ¿También crees que es igual a Verónica? Sí, sí. Tiene la misma naricita, las mismas manitos. Hasta llora igual. Verito de chica era tan viva, tan despierta. Sí. Bueno, mejor me voy. Sí, yo te acompaño. Ah, Reinaldo. ¿Me haces un favor? Sí. ¿Me dejas que la venga a ver de vez en cuando? Pero por supuesto, Jeren, sos la abuela, no hace falta que me lo pidas. Vení cuando quieras, ¿sí? Gracias. Nene, creo que te debo una disculpa. Sucede que... para una madre no es tan fácil admitir que... que su hija... No, tranquila. Yo la entiendo. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Ay, Jeren. Ay, Jeren. Gracias. Chau, Iván. Hasta luego, Jeren. Adiós. Pobre. Bueno, parece mentira, ¿no? Es como si las cosas empezaran a funcionar todas bien en esta casa. No sé. Sí, eso me preocupa, hermano. Me preocupa que, debajo de tanta paz, pueda haber una bomba de tiempo escondida. Vamos. Ay, mene. ¿Qué haces? Ay, hermanita. A ver. ¿Cómo estás? Hola. Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te recuperaste, hermanita. Sí. ¿A dónde vas? ¿Vas a salir? Sí, voy al médico. ¿Quieres venir con nosotros? No, no, gracias. Y tengo que ver a Toscanito. Bueno. Tengo una deuda con él. Bueno, bueno. Chau. Chau. No vemos. Chau, amor. Cuídate. Suerte. ¿Y esta? Esta me la consiguió un coleccionista en Venezuela. Bueno, entonces poné en el álbum. ¿Qué le pasa, Mr. Simpatía? Nada. Te miraba. Nada más que eso. Te miraba. Tomá. Ponela en tu álbum. Ahí está. Dios, cuánta cosa, qué desorden. Y que yo no sé por dónde empezar. Voy a tener que hacer un curso. Acelerado. Eso es lo que voy a tener que... Hola. Ah, perdón. Yo pedí que no me molesten. Estoy trabajando. Hoy la señora resume sus funciones. Lo que pasa es que los vi en la pizzería. Vengo a... Ah, no. No. Además, me seguís. No me gusta que me sigan, Martín. Esto es para ti. ¿Para mí? Sí, sí. No, pero yo estoy a dieta, no como bombones. Yo entiendo perfectamente, pero yo quiero que sepas que eso es por, bueno, por pedirte... Perdón, es una disculpa. ¿Disculpas? Ajá. ¿Por qué? Bueno, por... Bueno, voy a comer uno ya que estoy. Sí, para no despreciar, ¿eh? Bueno, las disculpas o las perdones por haber desaparecido sin avisar absolutamente nada. Martín. Sí, toma. No, no, no. Hagamos las pases. No puedo, no puedo, no puedo. Asunto terminado. ¿Eh? Está bien, está bien. Bueno, listo. ¿Está todo aclarado? ¿Sí? Ya está, fin. Bueno. Chao. Chao. No, 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 un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Perdón, la otra caja. ¿Para quién es? Es que... Voy a hacer una visita muy importante. Valeria me está esperando. Permiso. Hablá de una vez, mamá. Vení, mamá. Mi vida. Yo siempre... Traté de cuidarte mucho. Mal o bien, siempre te di lo que pude. Yo sé que me equivoqué muchas veces. Y vos sos un nene tan sano, tan inteligente, que me costaba darme cuenta que tenía que contestar las preguntas que me hacías. ¿Qué me querés decir, mamá? Dígame una vez, por favor. Perdón. Que Gervasio es tu papá. ¿Y ahora qué hago? Supongo que sería bueno abrazarlo. Gracias por ver el video.